Para ti y todos los amigos que te escuchan. Quiero darte un dato de información que yo he tenido por mucho tiempo y que tiene que ver con estos donativos por un venezolano que los extranjeros no pueden donar en campaña. Estamos hablando de un banco aquí en Puerto Rico, Bancrédito, que Douglas Lea, cuando estaba a cargo del FBI en Puerto Rico, se pasaba diciendo aquí también que estos bancos internacionales crean problemas, que las leyes en Puerto Rico son muy laxas y crean muchos problemas de lavado de dinero, todo ese tipo de cosas. Pero quiero dar un dato, quiero dar un dato, quiero dar un dato. Porque según la información que sale en el periódico El Nuevo Día, un colaborador, una persona cercana a la campaña de la ex gobernadora Wanda Vázquez, en este caso John Blakeman, pues según esa información, él se ha declarado culpable y es alguien quien ha estado cooperando. Esa es la información que se tiene. Ahora, ahora, supuestamente, y esta es la información que uno tiene, este señor del banco, este señor de nacionalidad venezolana, que ya no está en ningún sitio donde los gringos le puedan meter mano, este señor donó en varias campañas aquí en Puerto Rico y su interés primordial era que se hicieran unos cambios en las regulaciones, en las reglamentaciones de la banca local, reglamentaciones que se tenían que cambiar a través de la oficina del comisionado de instituciones financieras. Y la información que yo tengo es que el señor George Joyner, que era el comisionado de instituciones financieras durante el pasado cuatrenio, se negó a hacer los cambios y renunció el 6 de marzo del 2020. Y en un comunicado muy escueto, la ex gobernadora en aquel momento, Wanda Vásquez, dijo, George Joyner renunció, le damos las gracias y le deseamos un buen futuro. La información que yo tengo tiene que ver con ese cambio y con esa renuncia. En términos de qué fue, si se hicieron o si no se hicieron, o si se complació al señor este de bancrédito de nacionalidad venezolana. Ahora, licenciado José Lozada, le quería dar ese dato para que lo tuviera dentro de su análisis y su comentario. Adelante. Tú recuerdas, Kike, que en la incumbencia de Douglas Fletch, el FBI hizo un allanamiento a un banco extranjero en la milla de oro. Se llevaron documentos, se ocuparon cuentas, se ocuparon dineros, y eso fue parte de una investigación que estaba realizando el FBI. Esta investigación, que ahora se menciona que este colaborador de la campaña de la ex gobernadora, señala que él la próxima semana se va a estar declarando culpable por haber participado de un alegado esquema de financiamiento ilegal de la campaña, recordando que los extranjeros no pueden hacer ningún donativo en esas campañas, esta gente no vive en el país, no participa en el país, y las leyes electorales lo prohíben. Así que, por ahí va la cosa. Y obviamente, parte de lo que sucede en este ejercicio natural de cualquier investigación, y mucho más a nivel federal, es que se tienen las herramientas tecnológicas para mirar los celulares, con una orden judicial que da un magistrado federal. Y recordamos que hace poco tiempo se habló de que se ocupó el celular de la señora gobernadora, y que eso, los federales lo ocuparon. Inicialmente recordamos que lo negó, y después recordamos comunicados de prensa que señalaba que iba a colaborar con las autoridades. Yo saqué esa información. Lo recuerdo como ahora, y todos tus amigos radioescuchas lo recuerdan. Sí, en lo sé todo también lo saqué, a las 3 de la tarde. Y hoy se menciona en el periódico Metro la posibilidad de que vaya a ser acusada la gobernadora, y se señala que ya el compañero abogado Luis Plaza Mariotas va a ser su abogado. Así que Luis Plaza Mariotas fue fiscal en la Fiscalía Federal, conoce el funcionamiento de la Fiscalía, conoce el funcionamiento del FBI, y es un buen abogado. Así que debemos pensar que si ciertamente hay una investigación en curso y está centrada a base de esas aportaciones económicas de los comités de campaña, que ya vimos que acusaron aquel superparte de Salvemos a Puerto Rico, y que se alega que hay otras investigaciones de otros superpartes, incluyendo otros de otros partidos, pues entonces esto pica y se extiende, porque siguen estas investigaciones enfocadas en detectar toda conducta ilegal que hayan podido haber cometido estas personas. Y que esas herramientas tecnológicas van a indagar las llamadas, los mensajes de texto, los mensajes de WhatsApp, y todos aquellos testigos que ya han llegado, que ya están colaborando, que ya están cooperando, que escucharon el mensaje del actual jefe del FBI, Joseph González, y en el pasado de Douglas Fletch, donde los invitaban a montarse en la guagua, a darle pon gratuito, para que aprovecharan la oportunidad, porque aquel que coopera, renuncia a ser acusado por un gran jurado, que es un derecho que tienen a nivel federal, y pueden ser acusados, entonces, por un informe, que es un acuerdo que llega con la fiscalía, y que puede reducir el término de su condena en su día, de salir culpable, significativamente. Acusaciones que pueden estar enmarcadas en 3, 5, 10, y hasta 20 años de cárcel, que pueden reducirse a dos años, y dependiendo de qué tan sustancial sea esa cooperación, incluso podrían beneficiarse de estar en algún complejo deportivo, donde puedan jugar gol, y que puedan escoger estar con una libertad supervisada. Las declaraciones que hace su abogado, que también es un exfiscal federal, Luis Plaza Mariota, es que básicamente su clienta va a ser acusada. Y señala que va a ser acusada por un asunto técnico. Técnico, sí. No ha mencionado cuál es ese asunto técnico, si ciertamente fuera acusada, vamos a conocer por medio de una conferencia de prensa, del fiscal Muldrock, qué delito si alguno puede ser acusada, y entonces ya escuchamos de lo que dice, o leímos de lo que dice el periódico Metro, que se va a defender de esa acusación, porque es un asunto técnico. Así que tenemos que esperar a ver qué pasa, si ciertamente es acusada, y ciertamente si es acusada, el derecho es a defenderse, y la presunción es a la inocencia de la persona acusada. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado.